Otra información, un conductor ebrio se escapa de la muerte luego de sufrir un aparatoso accidente en el Boulevard del Sur de San Pedro Sula. Así quedó este vehículo Nissan Sentra con placa PCF 9246. Tras impactar contra el bordillo del pavimento, hecho que se registró en el Boulevard del Sur, a la altura del puente de la 33 calle, el accidente fue protagonizado por un irresponsable conductor que se conducía en completo estado de ebriedad. Tras el incidente, se reportó que el motorista fue trasladado en una patrulla de la policía para ser atendido ya que salió con graves fracturas en el cuello, según se constató. El vehículo sufrió graves daños, pero para fortuna del irresponsable, este quedó con vida para contar la historia. Es de mencionar que los accidentes de tránsito, según reportes que se manejan, es la segunda causa violenta de muerte en Honduras, por lo que siempre es importante manejar con bastante precaución para los que manejan como locos y que piensan que nunca van a llegar a su destino. En San Pedro Sula con imágenes y edición de Nelson Melgar, para Acción BTV Orly Martínez, el cacique de la información.